Pues esa dicha de ver el último adiós aquí en la capital de Farruko, ¿no? Porque es el último lugar que pues estuvo, ¿verdad? Entonces hoy Don Winter Coq va pues hace una colecta acá y donde recaudó más de 3.600 quesales que va destinado a la ayuda para los familiares, ¿verdad? Incluso el hermano ya dio un número de cuenta para aquellas personas que quieran apoyar Es un número de cuenta que va a su nombre, su hermano Ya tenemos la publicación también, hicimos la publicación acá en esta página Si ustedes quieren ir a ver el video en donde el hermano da un número de cuenta para que sea de forma directa, ¿verdad? Entonces ya lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, ya en breves viene ya el quien en vida fue Farruko Bueno, tengo 29% de carga, esperemos de que lo logremos todavía ver Bueno, Don Winter ya ingresó ahorita Pues no sabemos cuál va a ser la información que le vayan a dar allá adentro ¿Verdad? Entonces no sabemos cuál es la información que le vayan a dar Allá adentro, la Policía Nacional Civil pues ha estado resguardando Inacif incluso desde que se dio a conocer la muerte de Farruko Popo Igualmente cuando se empezó a aglomerar Nos empezamos a aglomerar en ese lugar, ¿verdad? Entonces Bueno, vamos a leer varios mensajes que nos han llegado Bueno, señores Ya en este momento Radio Patrubia Es el que va a sacar el paso Va a abrir el paso de aquí hasta nuestro norte Y yo voy a ir El cadáver se va a sacar el paso de aquí hasta nuestro norte Justicia 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 De Doña Gladys Gracias En estos momentos pues ya vimos el fenetro de lo que es Que en vida fue Farruko Entonces Lamentable lo que está sucediendo Que haga justicia 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 Hay mucha gente que nos critica Pero ustedes no saben que nosotros apoyamos a un niño con muchos sueños Ustedes no saben que cuando nadie necesitaba ayuda, ahí estábamos nosotros para él No se nos fue un amigo, se nos fue un hermano, señores Gracias Estamos destrozados 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 totalmente Se nos fue el soltero feliz Soltero feliz Soltero feliz Soltero feliz Soltero feliz Soltero feliz Ánimo Soltero Ánimo Soltero Que haga justicia Que haga justicia O sea No Gale No 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 Cuidado ahí con la cabeza Cuidado 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 Ya vieron el fenetro de Farruko Ya hoy se pronuncian también ahí los de Canagladis Están los de Canaglades ¡A la justicia! ¡Sí, justicia! ¡Justicia! 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 ¿Dónde está el macumba? ¡Ya la justicia con macumba! ¡Justicia! ¡Justicia! Bueno, que en este momento pues ya llevan... Entonces vamos a movernos un poquito más adelante Ahí está, vimos el perretro de Farruko Así que vamos a ver si brindan declaraciones los de Canaglades Yo quería entrevistarlos por ahí Quiero entrevistarlos a ellos ahí Voy a ver si se me da... Voy, voy, voy Voy a ver si se da la oportunidad de poder entrevistar a los del equipo de Canaglades Y es verdad que yo considero que ellos tendrán... Muchos critican ¡Vamos! 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 Bueno... Quiero entrevistarlos... Quiero entrevistarlos... ¿Qué se pasa? Acercamiento... Más... ¿Verdad? Preguntarle a los de Canaglades ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto es lo que se está viviendo acá en las afueras de... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias Para las 15,000 personas que estuvieran conectadas acá 15,000 tenemos gracias, gracias Le vamos a dar seguimiento, Consirlo ¡Gracias! Hay que esperar que salgan Vengan saliendo Se hubiera quedado un poquito más adelante Por el que se le van a sacar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Verdad? Inocente ¡Vamos! ¿Van para allá? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 bueno esto es lo que se vive acá afuera gracias a las 15 mil personas que están conectados bueno entonces a una caravana se va a dirigir hasta cohan barroco alguien quería enlazar conmigo no pude qué dice ya se metió ese carro de la vuelta de la derecha de la patrón 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 la moto de atrás ¿Por qué? Dale para adelante y lleva a la vía, dice. ¿Por qué? Bueno, viene la caravana de lo que es Farruko Pop, ya viene la caravana, así que vamos a tratar la manera de enfocar. ¿Vaya despacio? ¿Dónde es? Dale para atrás. Bueno, ahí está la caravana de que se va a alistar para ir hasta, no sé, no sabría decir si va a pasar en Cobán. Aún los familiares, aún no se sabe realmente si van a ir hasta Cobán, Altarapá, no se sabe todavía. Ya están por acá. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!